¿Laborar o ponerte en un reality? ¿O laburar entero? Sin duda que meterte en un reality... No, laburar entero nunca es un negocio. Desgraciadamente... No, yo pregunté un trabajo. Conviene reality, sin duda. Desgraciadamente... O sea, entre ser ingeniero y un reality, conviene un reality. Muchas chicas creen, muchos chicos creen. O sea, entre ingeniero y un reality, conviene un reality. Es un camino mucho más chiquito. ¿Cuánto te duro el real? ¿Ingeniero? No, el real. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de reality que ganó concursos de canto, lo que sea, triunfó? Es más, David Bisbal. No, de Argentina. David Bisbal. De Argentina. David Bisbal. De Argentina, chicos. Pamela, Silvina. ¿Dónde cómo son? Pamela, David. No, bueno, para... A Granata la rajaron primera. Paula Chávez. Paula Chávez. No, chicos. Tenemos como 30. ¿De parada? ¿En serio? Está bien, chicos. Perdón. Me convencí. ¿Quién fue la primera ganadora del Bailando? ¿Quién fue? La primera. La primera, Carmen Marvieri. Bueno, pero ya tenía una trayectoria. No, 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 no. El informe. Dale. Maté de nunca. Si pudieras elegir entre levantarte todos los días a la mañana e ir a laburar 8 horas, de lunes a viernes, o entrar en un reality, ¿qué opción elegirías? Salimos a la calle y hablamos con los jóvenes y esto nos dijeron, mirá. Entrar en un reality, obvio. ¿Por qué? No sé si me veo laburando 8 horas y un reality siento que es como un periodo de tiempo y después ya está. Claramente puede salir mal, pero dicen que toda publicidad, por más que sea mala, es buena publicidad, así que a mí me sirve. ¿Qué preferís, conseguir trabajo o entrar en un reality? No, conseguir trabajo en un reality no iría ni ahí. No, trabajar, creo que trabajar, sí. No, yo me meto en un reality. Es más fácil. ¿Qué te vamos a decir un reality? ¿Por qué? ¿Por qué elegirían el reality? Por diversión. Yo creo que es más desestructurado que trabajar 8 horas seguidas. No, no, trabajar, sí. Hay que trabajar, chicos. La posibilidad de entrar en un reality, ¿te gusta o no? Sí, me llama la atención, pero bueno, hay algunas cosas que me dicen que no, que sea tan mediático, que por ahí se distorsione tanto, no me llama. No, déjame laburando, déjame laburando. A mí mis viejos me criaron con los principios del trabajo y acá estoy. Entrar en un reality, o sea, hago lo que quiero y me pagan. O sea, él es, ¿por qué? Yo tengo que madrugar. ¿Cómo? Yo tengo que madrugar. Bueno, ahí está el debate. Todo programa de televisión serio, responsable y respetable, que no es este caso, debiera a esta altura del partido, ¿no es cierto? Decir que estamos a favor de la educación. Absolutamente. Y el esfuerzo. Y el esfuerzo, pero no es así. Y como yo siempre voy con la contra, para mí no coincido en nada. Es lo peor que puede hacer meterse en un reality. Hay que estudiar. ¿Cuánto participaste vos? En un montón. En todos. En todos. ¿Y no te fue? ¿Otra opinión? Soy más que... Mano, te fue, Cintia. Mano, te fue, Cintia. ¿Cuántos seguidores tenés en tus redes sociales? Casi 6 millones. Bueno. Pero no, pero eso no lo hace un reality, eso lo hace porque por algo la gente se dice. Bueno, porque tenés talento. Bueno, pero lo pudiste. No, no, no. Porque cada uno baila 6 millones, no tiene talento. No, pero tenés talento. Pero Cintia te vio ahí. Tenés talento para otro montón de cosas. No coincido, chicos. Es el trabajo más inestable del mundo. Pero por un momento. Para un momento. Talento no trae seguidores. Momento, momento. Claro, no trae seguidores. Ángel Lebrito tiene una frase que me parece que sintetiza el tema. Sí. Dice, una persona va bailando y uno es periodista o es plomero o es bailarina. Sí. Seguís siendo lo que eras, simplemente que más famoso. Si eras talentosa en lo que hacías antes, los 20 y tantos puntos de aquel bailando... 33, sí. 33. Amor. Amor. Te pusieron en un lugar donde vos, como tenías condiciones, te permitió exhibirlas. Te ayudo a... Pará, discúlpame. Donde más se me difundió es por los quilombos. ¿Qué te voy a decir? No, pero lo siento con vos. No, pero vos lo tenés con talento. Te mantenés con talento. Vos fuiste una de las 10 mejores bailarinas que pasó por el bailando. Sí. Sí. Es como diciendo con vos, es verdad que mucho lo has hecho o te pasó, no lo hiciste, te pasó por todos los bolonquis, pero también tenés talento. Bueno, pero entonces tuvo que estudiar, porque el baile no lo... Obvio. Sí, obvio, estudié de los 3 años. Pero yo me arrepiento de haber dejado mi carrera de marketing. Quiere decir que si tenés talento, un reality te ayuda a exponenciarlo. Sí, pero no sea libre. Yo me arrepiento de tu carrera de marketing la he hecho. No, la practico, claramente la practico. Muy claro, totalmente. Fabián, pero igual no siempre es así, porque mirá vos los programas de talentos que cantan... Quedan en la nada. Quedan en la nada. Ninguno de los ganadores de ninguno de los... El bailando, chicos, el bailando ha instalado a... Sí, pero el bailando, pero yo te hablo de, no sé, los de música. Gente súper talentosa, vos sí. ¿Vas a decir por el bailando? ¿Por el bailando, no? No. La producción que está viendo en tu programa, me dicen, el laburo que le ofrecian a los pibes hoy. Bueno, sí, el laburo que me ofrecian a mí a los 20 años, a vos, a cualquiera. A mí es difícil. A los 20 años. 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 Sí. Es cómo se asustaban con la cantidad de horas. Bueno, ocho horas. Bueno, pero... Lo que pasa es que nosotros... No me tengo que ir a estar temprano. No hagamos el facilismo a hablar más de la juventud. No, pero me parece... No, no, no. No caigamos en ese facilismo. Estamos pensando equivocadamente de cómo ven el trabajo de los jóvenes hoy. Sí. Porque yo que tengo hijos jóvenes, el trabajo hoy está visto de otra manera. En la computadora un rato, muchos a distancia, muchos para otros países. Caímos en el facilismo a hablar más de la joven. No, al contrario. Muchos para otros países. Es otra idea del trabajo. Es otro concepto. Es otro concepto del trabajo. Y además, y te digo más, y cada tres meses están mandando currículos a otro lado para cambiar. Sí. Sí, efectivamente. Sobre todo los que están... Y se van de viaje cuando quieren. Bueno, tanto no. Se cayó en el facilismo a hablar más de la joven. Bueno, se iba a caer en el facilismo a hablar más de la joven. Sí. No, y es importante estar preparados porque la vida es larga y todo el tiempo cambia todo. No, no estudias. Cambia. Cambia el mundo. Todo el tiempo. Es tu vida. Tienes que saber hacer muchas cosas. No podés quedarte encasillado en algo. Sí, papi. Bueno.